Y bueno, estoy con un amigo de los pagos de General Pinto, pero afincado acá a los pagos de Madariaga. Encontró una mar platense y se quedó hecho raíces acá. Mario Triviño Montiel. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, pasaron unos cuantos años, pero te doy el saludo del querido Vasco Víctor Abel Jiménez, que me mandó a verte hace muchos años. Y nunca es tarde cuando la dicha llega. O sea, estoy bien, estoy muy contento porque hace siete años vengo a tocar el himno nacional a esta extraordinaria fiesta del talar con Juan Cruz Barbosa y lo canta Jorgito Sucheli. Anoche canté en la carpa y estoy muy contento de salir en este programa tan hermoso que tienen ustedes. Así que a través de esto les mando a toda la gente de la gauchería argentina mi saludo. Bueno, gracias Mario. Y si eras amigo del Vasco, por algo, de algún lugar te dijo, arrimate, arrimate porque era mi gran amigo. Y tenía esa manera él de epistolar, se dice, ¿no? De mandar cartas. Él mandaba siempre cartas. Qué lindo, qué buena costumbre. Ahora te mandan mail, te mandan por Facebook. Y es lindo recibir una carta porque está la firma de él, de la persona, ¿no? Y bueno, yo, esa manera se ha perdido lamentablemente. Pero los tiempos modernos. Pero desde algún lugar el Vasco Jiménez nos ha juntado en el camino. Te estamos escuchando, Mario, querido. Bueno, les voy a dejar una letra de un sucedido de allá de Mis Pagos, del oeste, como dice, que es letra de Mariano y Música Mía y dice así. Habla de los crotos y dice, Una madrugada fría como pa' fines de junio. Les contaré el infortunio que me sucedió ese día. Estaba como solía la hora del lucero, recomponiendo el apero al compás del cimarrón o en Ancao, en el trotón, de macetear algún cuero. Tiempo en que mensualeaba Allá pa'l lado del oeste y el crotaje como peste por esos lares reinaba. Sentí golpear de la daba que martilla en la tranquera y presintiendo que fuera aquel diario visitante me enderecé y al instante veo a su mar lillera. Salí con incertidumbre que tan temprano llegara y pude ver en su cara cuando el fogón dio un vislumbre una fiera pesadumbre que en la mirada nacía y su rostro recorría sin un gesto ni una mueca hasta la boca reseca lentamente la movía. Le alcancé hierba y galleta que por costumbre se daba todo croto que llegaba tenía la ración completa. El fiambre de una paleta de un gancho le descolgué cuando todo le entregué alzando el hablar cancino me pidió tabaco y vino y ahí comenzó la de a pie. No le puedo dar bebida le dije, tampoco fumo. Fue por el vicio presumo que se resabió enseguida. Tiró al suelo la comida y pegó pa' atrás un tranco como que ninguno es manco hay que tener el respeto a como del esqueleto y pensé, si arranca y arranco. Yo no sé si fue el señor que le iluminó la vida cuando la mano ceñida tenía en el asador al volverse un sin sabor y de repente estragué mirándolo me quedé mientras el día llegaba golpeó de nuevo la aldaba y como vino se fue Ario Tirvinio Montiel tema que lleva la autoría nada más y nada menos que del hermano del que fuera un gran y querido amigo Mar Mariano Julio Mariano Julio Mariano aquí le mandamos un saludo a Julio Mariano Mario tenemos que ir ya muchas gracias muchas gracias un saludo para todos gracias a vos y perdón a la audiencia estamos compartiendo una fiesta por ahí se escucha la voz de Avellito pero una milonga bien campera así que Mario Tirvinio Montiel y bueno te esperamos allá en el Museo José Hernández en cualquier momento nos vamos no se vaya familia porque todavía hay más fiesta gauche